Nuestro próximo invitado ya está con nosotros Diego Gareca, director de Cultura e Ideas Creativas de Godoy Cruz. Hola Diego, bienvenido Diego. Muchas gracias. Muy bien, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Un placer tenerte acá con nosotros una vez más para que nos comentes un poquito sobre este festival, esta nueva edición que se está realizando en homenaje a un famoso escritor, poeta, dramaturgo que fue García Lorca. Bueno, la verdad que es la segunda edición. Muy contentos porque... Yo he comentado ayer en la apertura del festival que el año pasado, para contextualizar, estábamos saliendo de la pandemia y la verdad es que el planteo cultural muchas veces era en qué nos apoyamos o en quiénes nos apoyamos para salir de algo que justamente nos ha tenido como oprimidos, encerrados y demás. Nosotros entendimos en Godoy Cruz que la figura de Federico García Lorca era la indicada. Entonces armamos el festival. Es un festival multidisciplinario donde tenemos teatro, música, danza. Y entonces la verdad es que la respuesta fue formidable el año pasado y hemos comenzado esta segunda edición en el día de ayer. Así que tenemos una programación de estos días que es muy importante y la verdad que nos gusta que los mendocinos nos acompañen con estas propuestas que promovemos porque a nuestro entender García Lorca es esos escritores de los más universales que ha dado la humanidad. Sin dudas. Hasta el sábado son las actividades. Exactamente. ¿Con qué se van a encontrar? Hoy vamos a tener, los queremos invitar en la biblioteca y mediateca municipal que está en la calle Tomba y a media cuadra de la plaza Godoy Cruz. 20, 30 horas. Hoy tenemos una propuesta que los textos son de Javier Cusimano y actúa el gran Darío Anís, como le digo yo, que es un gran actor mendocino. Y la verdad es que hay como siempre una pelea en el sector teatral por interpretar y desarrollar la obra de García Lorca. Así que esta noche, 20, 30 horas, vamos a tener que ahí estamos viendo un poco la programación. Sí. Ladrón de Palabras se llama la propuesta esta noche. Es con entrada gratuita. Mañana vamos a tener el Romancero Gitano. La casa de Bernarda Alba también va a ser en el Teatro Plaza. A las 21, 30 horas. Perfecto. Después tenemos el sábado el concierto de Aranjuez, que esto va a ser con la Orquesta Barroca en el Cine Teatro Plaza, también con entrada gratuita. Todas las actividades. Y también tenemos en el Teatro Plaza la Experiencia Lorca, el 18. Vamos a estar cerrando a las 21 horas también. Espectáculo de música y danza flamenca en nuestro teatro. Es espectacular. Toda la semana, noche... Muy variada de la propuesta. Una gran propuesta. Esta noche de una intervención también en la Casa de la Cultura. Proyectamos una película, un clásico de Saura también en el auditorio. Así que la verdad que estamos muy contentos porque la primera jornada ha sido muy importante. Y es que importante mantener vigentes a escritores, en este caso como Lorca, mantener vigentes los textos y demás para el público variado que lo puedan conocer las nuevas generaciones. Ese es el desafío. Yo siempre digo que tomo como referencia que tengo una hija que tiene 16 años y muchas veces le digo, tenés que transitar en la lectura por García Lorca. Sin duda. Porque creo que le modifica la cultura, las letras, las artes, la música, nos modifica a los seres humanos la vida. Entonces nos parece un autor necesario y creemos que este tipo de propuestas que desarrolla el municipio, a través de un festival, con entrada gratuita, convocando a distintos artistas mendocinos, es una posibilidad de acercar a los más jóvenes también a un artista universal. ¿Y tienen pensado quizás realizarlo de aquí a unos meses pensando en otros escritores famosos? Está bueno quizás para replicarlo e ir pasando por las principales figuras de lo que es la literatura universal. Quizás algún escritor argentino también pueda tener su propio homenaje. Bueno, nosotros tenemos ahora el 2 de noviembre, es la fecha en que Antonio Di Benedetto va a cumplir, cumpliría 100 años de su nacimiento. Entonces estamos preparando justamente también actividades en homenaje justamente a uno de los escritores más importantes que ha dado esta tierra. En mi gusto personal, junto con Armando Tejada Gómez, son de los dos escritores que han trascendido justamente la frontera de la provincia. De hecho, el libro Sama, de Antonio Di Benedetto, fue bestseller en Alemania. Ah, mirá, qué curioso. Es un dato muy curioso. Muy curioso. Y entonces creo que es parte de ese fenómeno, digamos, que tiene la literatura, la literatura local, en un tiempo y en una época, y me parece que es importante. Así que vamos a transitar en acciones similares con Antonio Di Benedetto también para el mes de noviembre en Gode Cruz. Genial, está buenísimo ver la literatura también volcada en las otras artes, ¿no? Porque va a haber música, va a haber danza, va a haber teatro. Es una propuesta para todos los gustos, para todas las edades, y lo más importante es gratuita, para que todos puedan participar. Es muy amplia la agenda. Recién Diego nos comentaba las actividades, pero quienes quieran repasar lo que va a ir sucediendo día a día en este festival García Lorca, pueden acceder a las páginas y a las redes sociales de la Muni de Gode Cruz, donde allí van a encontrar toda la información, locaciones, horario, fecha y demás, para aprenderse a lo que puedan. Durante el fin de semana tienen muchas, muchas opciones. Diego, muchísimas gracias por acercarnos a esta información. Muchas gracias a ustedes y también decirles que a partir del 21 de septiembre lanzamos la Semana de la Fotografía en Gode Cruz, así que hemos convocado a distintas fotógrafas y fotógrafos mendocinos, también con un programa muy importante y con una agenda muy cargada desde el punto de vista cultural en Gode Cruz. Es que de septiembre en adelante se viene todo lo lindo, ¿no? La época linda. Se viene lo bonito con los estudiantes, con la primavera, con los shows, festivales. Es mucho para celebrar. Sin duda, se viene una época muy bonita, así que seguramente les vamos a seguir acercando todas las propuestas de Gode Cruz. Gracias, Diego. Gracias, un placer.